Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien esta semana. Les voy a contar cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer. Les cuento. Vamos a seguir trabajando con los colores complementarios, de estos que les hablé la semana pasada. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujo súper, súper simple. Yo ahora voy a hacer el mío, no hace falta que hagan el mismo. Ustedes hagan el suyo, no tienen que copiar el mismo que yo hago. Yo voy a hacer uno sencillo para mostrarles bien cómo hay que hacerlo. Y lo que vamos a hacer es dividirlo en tres partes para que nos acordemos bien bien cómo contrastan estos complementarios. Bueno, los dejo con el video para que sigan viendo cómo hacerlo. Vamos a hacer nuestro trabajo de los colores complementarios. Para eso tienen que agarrar una hoja de la carpeta y hacer un dibujo sencillo. O sea, si quieren hacer flores, no sé, una pelota de fútbol, o la cancha de fútbol sencillita, quieren dibujar, no sé, un jarrón con flores, una mascota, un perro, un gato. Simple. Yo para hacerlo súper simple agarré, hice formas geométricas. Hice algo abstracto, ¿sí? Agarré una cinta, una regla, una cartuchera, marqué, listo, quedó terminado mi dibujo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cuando terminan de hacer su dibujo con lápiz, todos vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer dos líneas verticales, una por acá y otra por acá, para que nos quede dividido en tres el dibujo, porque son tres las parejas de colores complementarios. Esa que escuchan ahí es mi perra que no sé a qué le labra. Bueno. Como no tengo una regla tan larga, voy a agarrar una hoja y voy a marcar la línea. Marco una, marco la otra por acá. Trato de que me quede más o menos. Ya está. Un, dos, tres espacios. Tres parejas de complementarios. Acá voy a usar una pareja, acá otra pareja, acá otra pareja. Vamos a ver cómo me queda. Yo lo voy a hacer ahora con acuarelas para hacerlo así como más rápido. Pueden usar lápiz o marcadores. Va. Bueno, a mí me quedó así. ¿Vieron qué rápido que lo pinté? Lo hice con las acuarelas porque era lo que tenía a mano y me pareció que era lo más rápido. Tengan cuidado con las acuarelas cuando tocan entre un color y otro porque hay que ir súper despacio pero ahí es más fácil hacerlo con un lápiz o con un marcador. Pero la idea es la siguiente. Vieron que dividimos los tres espacios y coloqué mis complementarios. Verde y rojo, violeta, amarillo, azul y anaranjado. Los podrían poner, no sé, acá yo los acomodo así pero pueden poner estos acá, este acá, lo acomodan como ustedes quieran pero siempre dividiendo los tres espacios con cada complementario. ¿Sí? Bueno, le sacan una foto después al trabajo y me la mandan. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Chau. Chau.